Bueno, y autoridades de la Secretaría de Cultura presentaron un importante hallazgo arqueológico en Sonsonati. Los detalles a continuación. Las piezas fueron encontradas en enero de 2015 y con el apoyo del Departamento de Conservación de Bienes Culturales Muebles, se logró la restauración. Son 19 piezas de las que 10 se encontraban completas. Seis están en... presentaban ciertos daños y tres eran lotes de fragmentos, es decir, ya estaban en pedazos, ¿verdad? Se encontraron exactamente en la capilla de Sonsonati de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en la construcción de un parqueo. La mayoría de estas probablemente llegaban a Portobelo, a Panamá, y luego por tierra se atravesaban para poder llegar hasta Cajutla, ¿verdad? Que era el puerto del Reino de Guatemala, en ese caso importante, a Cajutla en Sonsonati. Estas botijas son un tipo de jarrones que eran utilizados principalmente para contener vino. De acuerdo con el director del museo, hay estudios que indican que las piezas de color más claro fueron elaboradas en Europa y las más oscuras en América. Actualmente se estudia cómo llegaron a la región. Había un gran comercio, un gran, digamos, tráfico de este tipo de botijas y son importantes en el sentido de entender el papel que Sonsonati en ese momento, que era parte del Reino de Guatemala, jugaba en el comercio mundial. Este tipo de botijas se encuentran alrededor del mundo, o sea, se encuentran obviamente en Europa, se encuentran en el Caribe, se encuentran en Japón, en China, obviamente en Filipinas, y nos habla de ese gran comercio a larga distancia que se tenía. El descubrimiento lo hizo un ciudadano, quien reportó el hallazgo a las autoridades correspondientes, situación que satisface a los representantes de cultura. Buena parte de la población salvadoreña se está apropiando del patrimonio cultural. Eso es importante que lejos de quererse quedar con las piezas arqueológicas, de quererlas coleccionar y en el peor de los casos comercializarlas, lo que hizo este ciudadano fue denunciarlo como debe de ser. Cuando se da un hallazgo fortuito arqueológico, este debería de ser el proceso a seguir, que la población se comunique inmediatamente con la Secretaría de Cultura, que haga la denuncia, nosotros hacemos la visita técnica, y de esa forma obviamente tenemos el patrimonio cultural, en este caso arqueológico, al servicio de toda población. Estas botijas pertenecen al periodo colonial entre los años 1524 y 1821. Las autoridades proyectan que las piezas estén expuestas al público en el Museo Nacional de Antropología a finales del 2017 o a inicios del 2018.